Lograr un lugar para estudiar en la UAP va más allá de solamente comprar la guía de estudios y aplicarse semanas previas al examen de admisión. Obtener un buen puntaje depende en gran parte de la formación que ya trae cada uno de los aspirantes. Querer es poder, porque si no estudias, obviamente no ves los resultados, y cuando estudias es cuando ves los resultados. Pero sí digo que hasta compañeros de la universidad de que te pasan guías, de que lo que puede venir en el examen y prepararte, prepararte, prepararte para poder tener un buen puntaje. Las y los jóvenes reconocen que es importante prepararse con varios meses de anticipación para no dejar pasar la oportunidad de ingreso a una institución pública. Algunos señalan que esperarán para comprar la guía de estudio que se difunde a través de la máxima casa de estudios, para que de esta forma se puedan ir familiarizando con el proceso. Me preparé con guías anteriores de la UAP, igual en mi prepa, estudiando lo que viene en el temario y así, pero no tomé ningún curso, pero eso sí estudié varios meses. De junio hasta diciembre me la pasé estudiando, y pues luego igual la UAP nos estuvo ayudando, aquí nos dieron unos cursos, y pues ahí igual me estuve apoyando mucho. A través de las redes sociales comienzan a difundirse cursos de preparación para el proceso de admisión 2023 en la máxima casa de estudios. La promoción de los mismos es constante hasta por un costo de 2.200 pesos. Tome en cuenta que ninguno es garantía de un acceso directo a la institución universitaria. Las guías para la prueba de aptitud académica tienen un costo de 80 pesos y se encuentran a la venta en diferentes puntos de la UAP, entre ellos la Dirección de Administración Escolar, el Departamento de Servicios Escolares en el área centro, también el Departamento de Servicios Escolares en el área de la salud, en la Facultad de Medicina, el Departamento de Servicios Escolares en Teciutlán y Tehuacán también son otra opción. Del 1 al 18 de junio del 2023 se realizará el examen de admisión de forma presencial. En las imágenes, Tomás Zamora, Sed Noticias, Miriam Espinosa.